Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a estas magníficas instalaciones del Complejo Deportivo Pancrasio Soca, donde hoy, además de la actividad diaria que se celebra, pues tenemos el honor de recibir el Campeonato de Europa de Bobinan en la categoría Junior, entre 8 y 18 años. Esto también tengo que agradecer a Pedro González, también al presidente de Bobinan, que hayan decidido estar en Santiago T para celebrar este campeonato, que vendrá un fin de semana cargado de muchas actividades que van a poder desarrollar, no solo la propia competición, sino también exámenes de profesores, de monitores que vamos a tener aquí, ya Pedro González explicará con más detalle un poco todo el fin de semana, la intensidad que tendrán de trabajo en este municipio. Y si es de agradecer que en el 2018 estuvieron aquí haciendo un seminario, yo creo que de esa experiencia que tuvieron en estas magníficas instalaciones, pero también en lo que ofrece el municipio, desde la planta alojativa también, que es idónea, además, cerca de estas instalaciones, aparte de la actividad que tienen, pues también tendrán que disfrutar un poquito del sol y la playa, de la gastronomía, de todo lo que ofrece nuestro municipio, y yo creo que se prestan todas las condiciones necesarias para que Santiago del Teide sea hoy el epicentro del Bobinan en Europa. Así que yo quiero agradecer muchísimo el esfuerzo también que ha tenido Pedro, que ha tenido su presidente a la hora de elegir Santiago del Teide para celebrar este campeonato europeo. Hablamos de más de 150 personas aproximadamente que se encuentran en el municipio, pues al final haciendo esa actividad, como decía anteriormente, no solo ocupando camas, sino también generando actividad económica en el municipio, por lo tanto, doble objetivo logrado, ¿no? Una parte deportiva, que se desarrolla en esta actividad, pero por otro lado también la promoción que se puede hacer de forma indirecta también de nuestro municipio. Así que agradecerles enormemente que hayan decidido y hayan apostado por Santiago del Teide para celebrar este campeonato. Yo sin más paso la palabra a Pedro González, que puedo explicar un poco más de detalle de lo que va a ocurrir durante todo el fin de semana en Santiago del Teide, vinculado a este magnífico deporte y este arte marcial que es el Bobinan. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero darle gracias especialmente al Ayuntamiento de Santiago del Teide, en concreto a la persona de su alcalde, Emilio Navarro, por su absoluta y plena disposición desde el primer momento, cuando en junio del 2022 le planteamos la posibilidad de organizar este evento en el municipio de Santiago del Teide. Del mismo modo, también quiero agradecer al concejal Juan Carlos González, que en el último año ha tenido que desvivirse para que todo pueda estar a punto, para que el complejo de estas magníficas instalaciones puedan vestir sus mejores galas y puedan acoger, como decía muy bien antes el alcalde, a los más de 150 competidores que vienen, a las más de 200 personas que complementa el staff técnico que acompañan a los jóvenes y sobre todo a todas sus familias que hacen un montante total aproximado de unas 500 personas que están en el municipio y que afortunadamente cuenta con una planta hotelera que ha sido capaz de acogerlos y de los que están todos, pues absolutamente maravillados de las excelencias que presenta el municipio, de lo bien cuidado que está, de la seguridad que sobre todo tienen a la hora de poder desplazarse caminando desde los propios centros hoteleros hasta estas instalaciones. Y hoy, por ejemplo, tenemos el seminario anual de la Federación Europea, que se celebra cada año en una ciudad distinta de Europa y está haciéndose ahora mismo aquí, en Tenerife. Mañana tendremos la sesión de examen anual europea para profesores y maestros que se celebra una vez al año con la autorización de la Federación Mundial de Bobinam y el Comité Olímpico Vietnamito y el Ministerio de Deportes de Vietnam, con lo cual ese reconocimiento quedará siempre para todos aquellos maestros que tengan su grado aquí. Y a partir de las 9 de la mañana del sábado, 1 y 2 de julio, pues el Campeonato de Europa Junior, que como bien ha puesto el mandatario anteriormente, pues desde los 8 años de edad hasta los 18 años. Asimismo, quiero aprovechar la ocasión para agradecer, ahora también en persona, al presidente de la Federación, el maestro rumano Florín Macovey, por haber propuesto que fuera Santiago del Teide, después de aquella experiencia del 2018, quien acogiera como sede el Campeonato de Europa Junior, a la secretaria general de la Federación Europea, que también se encuentra con nosotros, la señora Ña Berrier, que está siempre trabajando para que todo pueda salir a las mil maravillas, para que toda la organización administrativa que conlleva un evento de esta naturaleza esté al día, para que todas las categorías se hagan de forma puntual. Y por supuesto también, no puede ser de otra forma, quiero agradecer esa labor impagable, absolutamente impagable, de todos aquellos voluntarios que de forma altruista, generosa y sin escatimar en el esfuerzo, hacen siempre para que esto pueda ser posible. Sin aquellas personas que únicamente por vocación, por el amor a un arte marcial, dedican su tiempo para venir desde a poner el tatami, a colocar todo que esté en su lugar, para que aquellos que vengan de fuera se encuentren como en casa, o incluso mejor que en casa, pues evidentemente sería imposible y es, creo que justo reconocimiento, agradecerse. Entonces, si les parece, ahora le cederé la palabra al maestro Florín Macovey. Habla varios idiomas, pero creo que el español solo un poquito, por lo cual... Entendido todo, pero para hablar es más difícil, lo hará en inglés y lo iremos tratando de traducir. Y sin más, pues yo le cedo la palabra. Ya estamos listos, solo para mi... Así que este es el primer campeonato europeo después de cuatro años. Como ya saben, hemos tenido esta interrupción y, por supuesto, nosotras, 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 que esto afectará nuestra actividad. Así que ahora estamos muy contentos de ver, después de cuatro años, es el primer campeonato europeo, todo el equipo es fuerte. No es demasiado largo. ¿Quiere destacar que este es el primer campeonato de Europa que se celebra después de cuatro años como consecuencia del parón que ha habido? Entiendo que se acuerdan todos que ha habido un parón como consecuencia de la pandemia y que está muy contento de poder celebrar después de cuatro años o recuperar o retomar la actividad con un campeonato de Europa. Por supuesto, nos agradecemos mucho a la organización representada por el maestro Pedro Rosales. Por supuesto, debe agradecer a la organización representada por quien les habla. Él recibió su examen de maestro el año pasado, por cinco años, es muy importante tener un buen maestro en esta región. ¿Estás diciendo que el año pasado pasé mi examen de quinto DAN y que es muy importante para la región tener una alta graduación como esa aquí? Especialmente agradecerle al señor Mayor. Nos encontramos en el año 2017 con la familia en ese momento para las fiestas. Y nos encontramos en contacto. Y desde entonces, nos organizamos el seminario 2018 y ahora el campeonato. Porque él fue tan caro para ofrecer el apoyo. Y esto es fantástico. Porque, veamos, pensamos que el campeonato de los niños como la ocasión para el turismo. Es un buen placer. Gracias. Quiero agradecer a la persona del señor alcalde poder celebrar este evento, a quien conoció en el año 2017 cuando él estaba aquí de vacaciones con su familia y en el 2018 pudieron celebrar el seminario europeo. Y ahora con el campeonato de Europa Junior, pues siempre ha mostrado su habilidad y su predisposición para dar el apoyo, el soporte necesario para que este evento se pueda desarrollar. Que además, no solo es muy importante para los niños a nivel competitivo, sino que también pueden disfrutar de las excelencias turísticas que ofrece el municipio. Y también quiero decir algunas palabras de la Federación Mundial de Bobinan, porque la Federación Europea de Bobinan es parte de la Federación Mundial de Bobinan. Quiero decir algunas palabras en nombre y representación de la Federación Mundial de Bobinan, de la que también es vicepresidente, porque la Federación Europea de Bobinan es parte de la Federación Mundial de Bobinan. Estoy muy orgulloso de decir que la Federación Mundial de Bobinan es bastante bien organizada y es un buen ejemplo en el mundo. Está muy orgulloso de poder decir que la Federación Mundial de Bobinan está muy bien organizada y es un ejemplo para el resto del mundo en materia organizativa. Así que puedo decirles que en este momento, la Federación Ásia, la Federación Vietnam, la Federación África, la muy grande Federación Continental, siguen todo lo que vamos a hacer y miran muy cerca. Y digo, de nuevo, estoy orgulloso de la Federación Mundial de Bobinan, muchas gracias, y de nuestro equipo que trabaja excelente. Puede decir que en este momento la Federación Asiática, la Federación Vietnamita, incluso dentro de la Asia, la Federación Africana de Bobinan, que es un continente muy grande, están siguiendo muy de cerca la labor que hace la Federación Europea y es muy importante cómo se desarrolla este mundo. Gracias.